Conoce a tu gente, tus opciones, tus oportunidades. Infórmate sobre tu comunidad. Incórpórate a ella. Invierte en ella. Recorre las calles en tu ciudad. Con Orlando Rodríguez. A través de la cadena Telemundo. Comida de mar en el este de Texas con Circle M Crawfish. La comida de mar puede disfrutarse todos los días en Circle M Crawfish. En donde decenas de personas se reúnen a comer langosta. Así como todo tipo de producto marítimo. Traído desde la costa texana y cocinada. Con cuidado por las manos expertas. De los cocineros del restaurante que se ubica en la ciudad de Big Sound. Todo comenzó con un pequeño remolque. En donde Rodney Dale Murphy se decidió a cocinar productos de mar. Traídos principalmente del sur de Luciana. Y de las costas de Texas en 1996. Al amparo de su pequeño trailer. En donde servía langostinos. Siempre comprometido a cocinar solo comida de mar. Rodney nos cuenta que actualmente sigue con esa tónica. Pero además cocina bistec así como hamburguesas. Y otros elementos de la cocina. Al inicio sin embargo. Solo cocinaba crawfish o langosta de río. Así como camarón. Poco a poco comenzó a introducir nuevas ideas. Que le gustaron a sus clientes. Nos comenta. Como trabajaba en Luciana. Se me ocurrió la idea de cocinar crawfish. Así afirma el afamado cocinero de mar. Siempre estuvo en Big Soundy. Aunque en alguna época tuvo otra locación. En la ciudad de White House. Pero al paso del tiempo. Pudo construir su edificio en Big Soundy. Y añadió más equipo. En la actualidad ofrece trabajo a 12 cocineros. Así como a 16 meseras. Cuyo compromiso con Rodney. Va más allá que solo tener un empleo. Buscan servir a los clientes que llegan al lugar. Hay mucha gente a la que le gusta esta comida. Y nosotros queríamos tener nuestro lugar diariamente. Cocinamos nuestros ostiones. Y los traemos directo de la compañía distribuidora del ostión. Y del camarón. Indica el empresario. Mientras atiende una llamada más de un pedido. Su familia no está involucrada en el negocio. Sus dos hijos no se interesan en el mismo. Actualmente. Pero el señor Rodney. Quisiera en alguna época. En algún día. Acercarlos a su restaurante. A su lado tiene como mano derecha. A Manuel Reyes. Originario de Guanajuato. Y que actualmente vive en Taller. Y que comenzó con él cuando tenía 17 años. ¿Cuál es tu nombre completo? Mi nombre es Manuel Reyes. Manuel, pues para que nos platiques un poco acerca de tu experiencia aquí en el lugar. ¿Cómo es que se trabaja aquí en el circo? En Proc. Es un lugar muy llamativo. Trae mucha gente hispana a la América. Es un buen lugar para traer a la familia. Y aquí tengo ya tiempo trabajando con él. Es muy alegre, muy amable con todos. Y yo creo que eso atrae mucho a la gente. Y pues la comida también es muy rica. El lugar está en la ciudad de Big Sandy. ¿Cómo llegar a Big Sandy? Veniendo de Tyler. Veniendo de los 12.31. Llegaré 155 a la izquierda. Y pasando a Winona. Y ya son unos 3 o 4 minutos. Y ya llegamos. ¿Y hace mucho que están aquí? Sí. ¿Cómo cuántos años? Ella tiene aquí como unos 15 ovisos que hay en el día. Hace rato nos comimos uno de estos. No sé cómo se llaman. Es el grande. ¿Cómo es ese? Es el camarón hervido. Nada más le echamos el sasón arriba. En el que está acompañado con papá y el otro. Y Valentina. Es lo más vendido yo creo. Es lo más vendido. Es lo más vendido yo creo. Con respecto a los hispanos como clientes. Dice que ha crecido de manera exponencial su mercado. Cada semana los invita a visitar su negocio. En donde son bienvenidos. También donde se les tiene la comida más fresca con el mejor servicio. Son personas muy trabajadoras. Expresó finalmente el señor Rodney Murphy. Los beneficios del crawfish o el langostino son variados. El langostino es el rey del marisco. Su sabor le convierte en un exquisito alimento que agrada a la gran mayoría de los comensales. Raro es quien se resiste. Sin embargo, tras su carne rosada y crujiente, hay mucho más. Sus nutrientes. Los langostinos son recomendables para personas con tensión baja y favorecen tanto la circulación como el metabolismo, por lo que ayuda a procesar el resto de los alimentos. De mismo modo, ayuda a las defensas, el desarrollo del organismo y también su regeneración. Pese a lo que muchos piensan, se trata de un alimento bajo en calorías. Un vaso de yogur natural con fruta tiene tres veces más calorías que el mismo volumen de langostinos. Y es que los langostinos están compuestos en su mayor parte por agua, lo que hidrata nuestro organismo. Circle M Crawfish, en la ciudad de Big Sandy, sirve a la comunidad en el este de Texas. Thank you for your time, Mr. Romney. Can you give me your phone name? Rodney, day of birthday. It's a market for you to be in... How many years is this place? We've been here 20 years this month. 20 years. And can't sustain Like a one half could It's one and more It's gonna send me to my knees Invierte en ella